El equipo alevín femenino del club balomano Coim disputó la final de la competición provincial y quedó subcampeón. Un partido que las jugadoras lucharon hasta el final, mostrando la gran evolución que ha experimentado el conjunto en su corta trayectoria de formación en este deporte que está resurgiendo en el municipio. Se ve un poco triste porque me dio rabia de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año y para... pero vamos que yo creo que estuvo bien. Aquello era nuevo y una experiencia muy bonita. Hay que quedarse con lo bueno, el partido fue la verdad que nosotros marcamos el ritmo del partido hasta los últimos cinco minutillos o cosas así, que el equipo rival nos superó en dos goles, se pusieron por encima nuestra. La verdad que muy contentos por la experiencia, estamos haciendo un trabajo todos los entrenadores, el presidente y todo muy adecuado para estas edades que se están viendo los resultados este año en el equipo alevín femenino, en el equipo masculino. Muy contentos por llegar al final, es verdad que no nos lo esperábamos y a primera hora de temporada las niñas han mostrado un nivel muy alto, entonces lo hemos aprovechado y muy contentos por la experiencia de la final. Al margen de la derrota en la final, tres de las jugadoras del equipo están de enhorabuena, ya que han sido convocadas por la selección malagueña de balonmano de su categoría para participar en la competición regional. Hay varias niñas en este equipo, que es verdad que van ellas tres, pueden ir muchísimas más, son niñas que llevan conmigo, este es mi tercer año, que empezaron desde bien pequeñitas y la verdad que muestran un nivel impresionante y eso le da un nivel al equipo que es lo que estamos viendo de progreso. Pues yo estoy muy contenta de que me hayan seleccionado para esto porque es una experiencia muy bonita y cada dos martes, creo, vamos a entrenar con niñas de otros equipos de Málaga y la verdad es que cogemos experiencias muy bonitas. Pues otro paso más, porque es que hay aquellas muy bonitas. ¿Un paso más porque tú quieres seguir practicando el balonmano hasta llegar al máximo nivel o no? Sí. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Pues como la selección española. El club hace un balance muy positivo del crecimiento del equipo y ya tiene las miras puestas en próximas competiciones, marcándose nuevos retos. El año que viene vamos a tenerlo un poco más difícil porque la mayoría de estas niñas son niñas que el año que viene van a pasar de primer año. Entonces nos enfrentamos a niñas de primer año y de segundo. Pero bueno, sí, hay que quedarse con lo bueno, esperemos que se les eche bastantes ganas y luchar por llegar al final. ¡Bien! ¡Chao! Gracias.